Alfonso Mejía nace en la Ciudad de México el 16 de noviembre de 1934. Miembro de una familia de clase media, que habitaba en la popular colonia Roma. Tenía 15 años, cuando a petición de un grupo de amigos va a hacer casting para atender la convocatoria que la casa productora Ultramar Films había puesto en un periódico de circulación nacional para escoger el personaje principal de la nueva cinta de Luis Buñuel. Antes de presentarse ante Buñuel toma clases de dicción con José de Jesús Aceves. Finalmente él es elegido por ser un muy dotado actor natural y poseer un rostro especialmente expresivo. Al terminar la cinta, Los Olvidados, la carrera de Alfonso se vio en peligro ante la negativa en México de exhibirla. Uno de los principales detractores fue el actor y presidente de Landa, Jorge Negrete, quien se opondría a la película. Por lo crudo de la temática y por dar una imagen que aseguraba no correspondía a México. Finalmente tras su estreno, se convertiría en un rotundo fracaso. Su éxito vendría luego de entrar en competencia en el Festival de Cannes, donde resulta triunfadora, teniendo en el escritor mexicano Octavio Paz su principal promotor. A partir del premio, la cinta se reestrena en México y fue reconocida por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas con 11 premios Ariel. Entre ellos el de Mejor Actor Infantil para Alfonso. A partir del éxito de Los Olvidados, Alfonso desarrollaría una prolífica carrera que lo llevaría a ser considerado el máximo héroe juvenil en las películas mexicanas de mediados de los años 50 y principios de los 60, demostrando su capacidad actoral al lograr todavía dos nominaciones al Ariel por las películas, Padre Nuestro, 1954, y El Túnel 6, 1956. Otras buenas cintas en la que participó son La Bienamada, 1951, con dirección de Emilio Fernández y actuaciones estelares de Columba Domínguez y Roberto Cañedo, Mi Esposa y la Otra, 1952, con Arturo de Córdoba, Marga López y Ramón Gai. Juventud desenfrenada, 1956. La Edad de la Tentación, 1959. Dirigida por Alejandro Galindo, quinceañera, 1960. Con Marta Míjares, Teresa Velázquez y Maricruz Olivier. Mañana serán hombres, 1961. Juventud sin Dios, 1962. Y por mis pistolas, 1968. Con Mario Moreno Cantinflas. Su última aparición en cine fue en la película Ruby, 1970. Con Irán Ehori, después de filmarla decid retirarse, para atender a su familia. Alfonso se casó con Carmelita, una antigua admiradora con quien intercambiaba correspondencia y de quien se enamoró, según sus propias palabras por su bella caligrafía. Hoy está retirado del cine y al lado de su pareja. Hijos y nietos radica en la ciudad de Chihuahua, México, teniendo pocas apariciones públicas, pero siendo constantemente recordado con la proyección de la cinta que lo inmortalizó. Los Olvidados. En el 2010, Vanguardia logró contactar a Megia para que le invitaran a que éste fuera a Saltillo a contar cómo fue su experiencia como actor. Megia aceptó la invitación de viajar a Saltillo. En ese mismo año, fue el reestreno de la película de Los Olvidados como celebración de que la película ganó un premio Ariel en Festival de Cannes hace 61 años.